Buenos días. Bueno, pues después de las elecciones, que ya se terminaron, ahora hay que negociar. Ahora es la ensalada de partidos. Se llega a gobernar en ayuntamientos, en comunidades, y posiblemente no el partido que más votos ha obtenido. Quiere decir con esto que yo pongo mi voto para un partido determinado, y al final ese partido gana, pero no es el alcalde. No es el que gobierna en la comunidad o en la alcaldía. Esto no tiene buena solución. Esto ahora mismo es una ensalada de partidos enormes. Si empezáis a mirar, en cada sitio de España, el Vox está por medio con Ciudadanos con PP, el PP con Ciudadanos, Ciudadanos con el PSOE, el PSOE con Podemos y Podemos con Ciudadanos, o Izquierda Unida, etc. O sea, es que hay una ensalada, ensalada de partidos que es increíble, que al final no van a hacer nada. No van a hacer absolutamente nada. Porque ahora mismo Madrid iba muy bien, ahora mismo con el tema de Rejón, o el tema de Podemos, parece que se ha perdido la alcaldía de Carmena que tenía. Y resulta de que ahora, ¿quién lo coge por lo de siempre? El PP, Ciudadanos y posiblemente Vox. Pero el PP, como siempre. O sea, que ya estamos otra vez en el bipartidismo. La derecha va a gobernar ahora cuatro años Madrid. Posiblemente dentro de cuatro años será la llamada izquierda. PSOE, con Podemos y con algún otro más. Y resulta que estamos exactamente igual que antes. Se van a hacer las mismas políticas de antes. ¿Por qué? Pues porque no ha habido un pueblo consciente que diga de una puñetera vez, vamos a votar a la izquierda de verdad. Vamos a votar a la izquierda de verdad. Vamos a votar a la izquierda de verdad. Pero no lo que se está haciendo. Resulta que lo que se está haciendo es ni más ni menos que lo mismo que había. Y así llevamos 40 años. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. 40 y lo que nos queda. O sea que tiene poco arreglo. Esta España tiene muy poco arreglo. Yo diría ninguno. Porque ahora hay que estar esperando cuatro años a ver las elecciones de los cuatro años. Que tirará un poquito a la izquierda. Posiblemente que no es la izquierda verdadera. Porque el PSOE no es de izquierda. Pero a la gente se le ha metido en la cabeza de que el PSOE es de izquierda. Bueno, pues venga, votad el PSOE. O va a hacer políticas de derecha. La misma política que va a haber ahora. Por lo tanto, esto no tiene arreglo. España no tiene, a corto y medio plazo, no tiene ninguna solución. Y a largo plazo, me parece que tampoco. Me parece que tampoco. Así que esa ensalada de partidos, que son intereses, muchos intereses, peleas por los sillones, eso no es gobernar un país. Eso no es gobernar un país. Pero claro, la culpa la tienen los votantes. La culpa la tienen los votantes. Los votantes que no se conforman ya con que tengamos tres o cuatro partidos fuertes. Sino que si entra otro más de derecha y entra otro más incluso de izquierda, se votan. El voto resulta que se dispersa. Entre uno y otro se van dispersando. Y aquí solución ninguna. Aquí el IBEX 35, la monarquía y la iglesia y los militares, muy tranquilitos, muy tranquilitos. Saben que no va a haber nada de nada. Que aquí nadie se va a levantar porque no se puede levantar. Porque hay mucho fulbo, hay mucha novela. Hay mucho fulbo y mucha novela. Hay mucho reality y muchos rollos. Y España pues está condenada, por ahora y durante muchísimos años, a seguir con el franquismo. A seguir con el franquismo. Así que si os ha gustado el vídeo, pinchad en me gusta o suscribirse y seguiré haciendo vídeos. Buenos días.